Santiago Abascal Compatriotas Compatriotas Los partidos son secundarios cuando la patria está en peligro Y hoy España, su unidad, su convivencia, sus leyes y las libertades e igualdad de los ciudadanos españoles Están amenazadas por el secretario general del Partido Socialista Y por el aplauso unánime del Comité Federal del PSOE ¡Qué vergüenza! ¡Qué indignidad! ¡Qué traición! Y eso es lo que hoy nos vuelve a convocar a esta plaza de Colón Y esa amenaza exige de todos nosotros unidad y patriotismo Frente a cualquier tipo de tentación partidista Porque enfrentamos la peor amenaza a la nación y a la libertad Durante todo el periodo democrático Porque el golpe perpetrado En 2017 desde la generalidad traidora Hoy se pretende perpetrar desde el Palacio de la Moncloa Y no lo vamos a permitir Por ello Una vez más Conjurémonos en esta plaza Para denunciar y para advertir Para denunciar y para advertir Al presidente más corrupto de la historia de España Para denunciar y para advertir Al político que pretende amnistiar a otros políticos A cambio de votos para permanecer en el poder Para denunciar y para advertir Al megalómano Que sueña con pasar a la historia Y que sin ninguna duda pasará Pero junto al conde Don Julián A Bellino Dorfos A Godoy A Fernando VII Y por supuesto junto a Sabino Arana y Puigdemont Junto a todos los traidores de la historia de nuestra patria A ese autócrata venimos hoy aquí A advertirle Y a combatirle por todos los medios legítimos Y no le imploramos Ni le pedimos Ni le suplicamos Únicamente le advertimos De las consecuencias De dar por rotas La constitución Las leyes Y la igualdad de los españoles El autócrata Sin escrúpulos Debe saber Que responderá Ante los españoles Si se atreve a liquidar Las leyes Que a todos los españoles Nos obligan Y las leyes Que permiten La convivencia Porque queridos compatriotas Porque queridos compatriotas Si el gobierno dice Que las leyes Ni valen Ni obligan A sus cómplices Y socios De investidura Entonces el gobierno Nos dice Que las leyes Ni valen Ni nos obligan Al conjunto De los españoles Sánchez No te atrevas A invocar El nombre De España Para pisar Las leyes Legítimas Que a todos Nos obligan Y si lo haces Es mejor Que en el próximo Encuentro Con Cuidemón Le pidas Que te vaya Preparando La habitación De invitados En Waterloo Sánchez No tienes Escrúpulos Y lo has demostrado Durante mucho tiempo Para esconder Como has hecho Tu traición Tu ambición Sin límites Tu corrupción Y tu mentira Invocando Nada más Y nada menos Que el interés De España Ante El aplauso Bovino Del Comité Federal Del Partido Socialista Pero cada vez Logras engañar A menos españoles Porque Los españoles Sánchez Ya sabemos Que tú has elegido Has elegido Socio De Otegi Socio De los socios De Jamás Socio De los prófugos De la justicia Socio De los violadores Escarcelados Y por lo tanto Enemigo Del interés De España Y enemigo De los intereses De los españoles Y nosotros También hemos elegido Todos los que estamos aquí Más allá De partidos Más allá De siglas Hemos elegido Juntos Los españoles Que amamos A nuestra patria Y a nuestra libertad Y que respetamos Las leyes Y la convivencia No van a pasar Por encima De nosotros Viva España Viva Viva ¡La Unión! ¡La Unión! ¡La Unión! ¡La Unión! ¡La Unión! ¡La Unión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!